No sé si te había dicho, pero ya tengo 17 años haciendo terapia, es como cuando digo 17 años, ok, ya es un rato y ganas de tener esta conversación también contigo y poder compartirla era como, en 17 años nunca me había sentido como tan tranquilo y en paz y no sé, como ay qué gusto que voy a mandar a esta persona con este otro profesional de la salud y ahora actualmente tengo ese tiempo que nos toca colaborar y que digo, ay qué padre, sí, que vaya, que vaya con el Pepe y me toca que rezan y me dicen cosas bien bonitas como, no, es que gracias, me sirvió mucho, tengo otros entendimientos de lo que me estaba pasando y desde ahí digo, ah buenísimo, qué padre y pues eso, primero siento bien bonito que estemos haciendo equipo cuando colaboramos y acompañamos juntos desde diferentes perspectivas a una persona. Eso primero, ¿no? Entonces, pues para quien esté escuchando esto, si alguien lo está escuchando, pues solo queremos platicar un rato de nuestras perspectivas y esperamos que a alguien le sea útil y le amplíe o le clarifique ciertas cosas y pues lo vamos a, no sé, desde las mejores intenciones y desde, sí, desde la forma más amorosa y positiva que tengamos para compartir. Muchas gracias, Polo. La verdad que para mí siempre es un honor recibir como a la gente que acompañas. Siempre tienen como muchos aprendizajes, ¿no? Cada vez que me vuelvo a topar con ellas porque les llevo el tratamiento farmacológico y ciertas intervenciones y ver cómo mejoran, y cómo van como tomando responsabilidad por su vida y cómo van disfrutando y gozando más también, ¿no? Y saber que lo hacemos como juntos es para mí como muy satisfactorio, ¿no? Y un honor como por trabajar contigo. Sí, y eso, ¿no? El gozo. El gozo. El gozo y abrir posibilidades y caminos para, pues eso, yo creo que es para que las personas puedan disfrutar más su vida, su tiempo aquí, su día a día y desde ahí como, hey, vamos a encontrar caminos. Claro. Siempre. Ok, primero, a ver, me gustaría ver desde tu perspectiva, ¿cómo describirías tu función como profesional de la salud mental para personas que a lo mejor, pues no sé, no se han atrevido a dar ese paso o lo han postergado? Y a lo mejor que no entiendan mucho, ¿cómo le explicarías a una persona nueva o ajena todo esto, ¿no? Que no ha dado ese paso. La función acá como médico-psiquiatra considero que es acompañar a las personas en su proceso. Hace mucho tiempo existió una perspectiva médico-paternalista, ¿no? En donde se creía que el profesional de la salud era como el experto en todo y en la vida de las personas y que teníamos que decirle a las personas qué hacer y que con eso iban a mejorar, ¿no? Una ilusión de autoridad moral sobre cómo deberían de vivir las personas, ¿no? Afortunadamente con el tiempo ha cambiado o ha intentado cambiar la psiquiatría, ¿no? Sin duda es una rama de la medicina y tiene mucha influencia de la cuestión médica porque también tomamos en cuenta el cuerpo, ¿no? Y todas sus funciones. Sin embargo, el trabajo como psiquiatra es acompañar a la persona a su toma de decisiones y tratar de aminorar, ayudarle a aminorar las dificultades que puede tener en su cotidianidad para que pueda ser la versión más óptima, ¿no? Como de esa persona, ¿no? Como de él mismo o de ella misma. Entonces nuestra chamba que es acompañar, ¿no? Como más que dirigir, más que decir qué hacer, es estar presentes. Sí, yo creo que es algo que compartimos mucho, que no, en un proceso de acompañamiento no hay un experto, ¿no? Sino, eh, habemos aquí dos personas acompañándonos, dos expertos, se podría decir, pero yo no soy quién para decirte qué debes hacer con lo que está pasando, con lo que quieres resolver, ¿no? Sí, sí, y fíjate, a mí desde la parte como psicoterapeuta creo que cuando identifico algo, ¿no? Híjole, es que aquí hay esta parte fisiológica que le convendría ir o que José le acompañe en esta situación. Me toca como una labor, ¿no? De explicar como esta parte persuasiva y todo esto para que vayan y se den la oportunidad. También me doy cuenta que llegan con muchas dudas a una primer consulta con un médico-psiquiatra. Para ti, ¿cuáles serían, como no sé, las que ves más frecuentes cuando llegan por primera vez o lo más común? Que a lo mejor alguien que, nuevamente, ¿no? Que no ha ido, le pudiéramos tal vez aclarar un poco, ¿no? Y quitar esas piedritas del camino. Algo que con frecuencia preguntan es como, ¿y si estoy muy mal? ¿No? Como. Híjole, es que ahí está la idea de tengo que estar muy mal para tener, para que me hayan mandado el psiquiatra. Justo, ¿no? Como, ¿y si estoy muy mal? Y así de que no, 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 para nada, ¿no? Como que, y bueno, si es cuestión de estar mal, pues creo que todos estamos muy mal, ¿no? Como, y no es nuestra culpa, ¿no? Básicamente es como, pues, a lo que hemos estado expuestos, ¿no? Como a lo largo de este tiempo que a veces el mundo no es tan fácil, ¿no? Y tal vez por eso reaccionamos y no estamos tan, tan bien, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, es una de las primeras preguntas, ¿no? Y creo que no se debe estar tan mal, ¿no? O para ir como a un psiquiatra o para tener una valoración por un psiquiatra, ¿no? Como regularmente las personas también tienen mucho miedo, tienen dudas acerca de los psicofármacos. Y lo entiendo por completo, ¿no? Como si hay psicofármacos que pueden causar cierta dependencia, pero la mayoría no, ¿no? Entonces también eso es importante. Regularmente preguntas alrededor de antidepresivos, preguntas alrededor como de ansiolíticos, si causan dependencia. Y hay unos que si no son como tomados de acuerdo, ¿no? Como pueden ser los benzodiazepinas, como el cronacepam, el tafil, ¿no? El prazolam, el stazolam y demás. Y llegan a tomarse de forma distinta a lo prescrita, pueden llegar a generarse algún como problema relacionado al consumo. Pero la mayoría de los antidepresivos, o sea, antidepresivos tal cuales, ¿no? De la familia benzodiazepina son súper seguros, ¿no? Y protegen mucho, inclusive ayudan al cerebro a reestructurar ciertas partes que se han ido como, digamos, generando ciertas normalidades en su función y en su estructura por el estrés que vivimos en nuestra cotidianidad. Diferente tipo de estrés. Entonces los antidepresivos tienden a ser bastante seguros. Y digo, aquí la cosa también es valorar el riesgo-beneficio, ¿no? O sea, qué tanto de repente nuestra situación que estamos atravesando, tanto emocional o a nivel de pensamiento o inclusive corporal, está causando un estrés suficiente que no nos permita continuar. Y a veces vale la pena ciertos efectos secundarios, ¿no? Ciertos riesgos, ¿no? Comparado con el beneficio potencial que nos puede dar un psicofármaco. Claro. Sí, como... Fíjate, yo una frase tal vez que utilizo mucho cuando estoy en esta parte tal vez un tanto psicoeducativa con las personas que acompañan terapia, es decirles, explicarles cómo nuestra mente es esta máquina maravillosa que se adapta a cualquier cosa que le hemos con constancia. Pero ahí puede entrar a lo mejor un nivel de estrés, una forma en que estoy relacionándome con mis propias emociones, mi forma de reaccionar ante mi realidad o la forma de relacionarme conmigo mismo. Y cómo si eso se extiende en el tiempo, ahí es donde puede entrar la parte de intervenir fisiológicamente, ¿no? Que ayuda a modificar y llevar con más facilidad o con menos complicaciones hacia otra realidad. Sin duda. Creo que es como hacer lo difícil menos incómodo, ¿no? Ajá. Al final del tiempo, ¿no? Como para poder, no sé, generar el cambio que se tenga que generar como... O para poder ir a psicoterapia, ¿no? También y entender cosas y ponerlas en acción, ¿no? Yo con la ayuda del psicofármaco. Porque el psicofármaco lo que básicamente hace es aminorar, ¿no? Las sensaciones, emociones, pensamientos que pueden llegar a ser tan difíciles que no nos permiten continuar. Sí. Buscamos quitar regularmente en la psiquiatría clásica justo esa dificultad ante lo que se siente o lo que se piensa para poder continuar, ¿no? Sí. Pero en el continuar es importante también entender, ¿no? Y es ahí donde los psicoterapeutas empiezan a tener un papel sumamente importante. Ah. Siempre he dicho que no se le puede depositar al psicofármaco, ¿no? Como la esperanza en sanar, la esperanza en curarte, ¿no? Como un psicofármaco te va a ayudar, ¿no? Pero el que va a generar los cambios a través de entendimientos en psicoterapia, pues eres tú, ¿no? No es el fármaco el que te va a hacer todo el cambio. La chamba. Ajá. Sí. Y creo que ahí tocas un punto que, a ver, no sé cómo lo pudiéramos clarificar. O sea, esta parte de cómo muchas veces las personas no nos damos cuenta de que genuinamente nos domina lo fisiológico, ¿no? En momentos y entonces a veces entramos como en, es que soy yo, es mi culpa, porque yo estoy haciendo esto, todo por un ejemplo, ¿no? Una persona en un estado depresivo que racionalmente en su mente me puede dar una lista de siete cosas que si las hiciera, esa persona sabe que si las accionara, se sentiría mejor, estaría mejor. Pero no encuentra la energía, la motivación, las ganas, la forma de accionar esas cinco o siete cosas que en su cabeza tienen listadas y que sabe que le harían sentir mejor. Y entonces empiezan un progreso de culparse a sí misma porque las tienen enlistadas, las puede visualizar, pero no las lleva a cabo. Y ahí es donde entra la parte fisiológica y es donde haces una maravilla en esa parte, pues claro. Y sí entra la parte fisiológica, ¿no? Yo siempre, como le comento a mis consultantes, como vamos a darle por fuera de lo biológico hasta que no podamos más, ¿no? Hasta que lo biológico ya no nos permita como mucho, o sea, poder seguir, vamos a darle, ¿no? Y ciertamente como lo biológico sí pone un freno. Pero de diferentes formas a las que muchas veces nos han contado, ¿no? En la psiquiatría clásica, biológica, que emerge en la década de los noventas con la década del cerebro y las cuestiones neurobiológicas, se empiezan a generar ciertas hipótesis acerca de los trastornos mentales, ¿no? Como la depresión, la ansiedad. Y lo primero que se atribuye es una hipótesis vinculada a neurotransmisores. En la idea de que existe un desbalance, ¿no? Como entre ciertos sistemas o una disminución de uno o poca acción sobre ciertos receptores. Y es una teoría que empezó a predominar bastante, sobre todo porque los antidepresivos que utilizamos basan su efecto, no, no es efecto terapéutico, su mecanismo de acción alrededor de cambiar en cierta parte la conexión de las neuronas, la cantidad de serotonina o de opamina que existe. Y de ahí empieza esa teoría y empezamos a vincular siempre al cerebro el trastorno mental, ¿no? O la enfermedad mental, ¿no? Empezamos a creer simplemente que todo trastorno mental va a poder ser enfocado y precisado en alguna parte del cerebro. Y sin duda el cerebro juega un papel mucho, muy importante en la génesis de todo esto, pero no es lo único. Hace poco tiempo, ¿no?, se dieron cuenta que esta teoría, básicamente la human teoría de las monominas, era una teoría que realmente se quedaba corta para explicar el trastorno mental. Sobre todo porque los tratamientos antidepresivos no funcionan en la totalidad de los pacientes. Funcionan en cierta parte. Afortunadamente hay diferentes estrategias terapéuticas que permiten ir aumentando el porcentaje de eficacia terapéutica en las personas que no responden al primer tratamiento. Pero no tenemos una guía tal cual de cuánto sí va a ser o cuánto no va a ser, con qué medicamento es, o qué otro medicamento es el otro. Pero lo que lleva del cerebro es que se nos olvida el cuerpo y el cuerpo entra en estados de supervivencia constante, ¿no?, voltea y ve amenazas por todos lados y muchas veces lo que sentimos, ¿no?, en el cuerpo, el miedo, la tristeza, el abandono, el rechazo y algunas otras emociones o sensaciones incómodas muchas veces dictan nuestro pensamiento. Entonces va más allá de solo el cerebro, un trastorno mental. Al hablar de cuestiones fisiológicas que paran el procesamiento, yo me he encontrado que la mayoría son sensaciones físicas, ¿no?, en el pecho, ¿no?, o sea, el miedo, ¿no? O sea, ya la persona sabe las cinco cosas que quiere hacer, las siete cosas que quiere hacer, ¿no?, y de repente se va a enfrentar a una de ellas y que siente que el corazón palpitar, que la usuración de las manos, ¿no?, que las ganas de salir corriendo, ¿no?, o el enojo, ¿no?, también en ese momento que es otro mecanismo de defensa ante como de supervivencia, por así decirlo, y se para, ¿no?, o sea, más allá de lo que nos parece algo completamente mental también en nuestro cuerpo, ¿no?, claro, no queremos sentir cosas incómodas, o sea, es lo más, digamos, intuitivo, siempre es correr de aquello que nos causa desplacer, ¿no?, entonces si nos estamos sintiendo algo incómodo en el pecho, ¿no?, que no nos permite respirar, ¿no?, pues vamos a alejarnos de ello, entonces no solo es una cuestión como mental que no permita de repente ejecutar las cosas que queremos, ¿no?, sino también nuestro cuerpo nos va parando porque se nos olvida trabajarlo. Me estás haciendo pensar como en esta frase muy, creo que es muy estadounidense, muy gringa de el gut feeling, justo, y que y que tenga esta maravilla de los estudios de los últimos años donde están encontrando todo eso en los intestinos con relación como que le llaman el segundo cerebro. Totalmente, y nunca lo escuchamos, o no queremos escucharlo, como no confiamos en esa parte de nosotros, pero ¿cómo vamos a confiar en esa parte de nosotros si toda la vida nos han hecho correr de nuestro cuerpo, ¿no?, o sea, ¿qué nos decían de niños cuando estábamos enojados?, el que se enoja pierde, ¿no?, entonces nunca tengo que estar enojado ni tengo que permitirme sentir enojo, ¿no? No, incluso una emoción de niños así muy abrupta, espera, cálmate, vete a la esquina, quédate allá, y luego ya regresas con nosotros. Claro, ¿no? Puedes ir, jugar, pero si te cae y no llores, ¿eh? Eh, no sé, eh, cualquiera como de este tipo, como de, ¿no?, cosas que nos decían, y nos han hecho no tolerantes en lo absoluto emociones incómodas, ¿no? Cuando el miedo, la tristeza, el enojo, son emociones que están ahí y no están ahí para controlarse, no están ahí para bajarlas, no están ahí, están ahí para sentirse. Sí. ¿No? Por algo están. Para escucharlas. Justo, para observarlas, para permitir estar en ellas, ¿no?, para familiarizarnos, porque también nos hablan y algo nos están diciendo. Para preguntarse qué me quiere decir. Justo, ¿no? O sea, el miedo no está ahí por algo, ¿no? O sea, y la evitación finalmente que de repente esta persona puede detener a estos siete elementos, ¿no?, pues puede ser relacionada justo a un miedo, ¿no? O sea, no es que nada más la quiere evitar, no es que sea flojo, no es que no sea, qué decir, como dedicado o persistente o responsable, ¿no? Como todas estas cuestiones que nos han dicho que tenemos que hacer todo el tiempo y que si no lo hacemos, ¿no?, nos vemos como todo lo contrario, como una decepción, pero ¿qué pasaría si lo volteamos a ver con que es un miedo? Sí. Y es más bien mucho de mi labor, creo que va por ahí, como también invitar de muchas maneras a la persona que acompaño en terapia a que en lugar de que le saque la vuelta, eso que hemos aprendido de hacer como que no están ahí esas emociones y hacerse un lado de ella, alejarse, correr, como a ver, siéntela, ¿no?, y aprende, escúchala, algo te quiere decir, algo nuevo, algo distinto de ti y a veces pienso como, como en esta metáfora, ¿no?, que nos dicen que toda persona, o bueno, yo lo amplio a toda experiencia externa a mí, es como un espejo, ¿no?, pero luego pienso como estos, estos espejos que son como estas tiendas de marcas de ropa en la que te metes a un vestidor y hay estos espejos de diferentes ángulos y que de pronto atrás también hay unos espejos y te ves de cierto ángulo de tu cabeza o de ti, que te sientes bien raro como viéndote desde, o como cuando alguien te graba en video o una foto de un ángulo que tú usualmente no te ves y dices, ¿así me veo desde ahí? Mmm, claro, nos desconocemos todo el tiempo, ¿no?, como que, que es esta parte mía, ¿no?, y al no conocer la, la cantidad de incertidumbre que genera también, ¿no?, y otro factor más como para alejarnos un poco, ¿no?, también como de ahí, ¿no?, el, el miedo a, a qué va a pasar si, si me enfrento a ello. También hay que estar muy conscientes que dependiendo de nuestras experiencias en la vida y, y no tanto lo que nos pase, sino cómo lo vivimos, porque nos pueden pasar lo mismo a diferentes personas y una persona puede vivir completamente distinta y una persona puede generar estrés y trauma a partir del mismo evento que 20 de otras personas, ¿no?, ¿no? Entonces, más allá de qué fue lo que nos pasó, sino qué vivimos, hay personas que la desconexión completa con el cuerpo y con la intuición y el gut feeling, más que una cuestión de no saber cómo hacerlo es básicamente un mecanismo de supervivencia, ¿no?, habitar un cuerpo que aloja tanto dolor, qué difícil, ¿no?, como es abrumante, ¿no?, por ejemplo, en, en el estrés postraumático, ¿no?, o en trauma, las personas se alejan de su cuerpo porque el cuerpo duele, ¿no?, deja de ser visto como un refugio la mayor parte del tiempo y regresar al cuerpo en ciertas personas al sentir sin un acompañamiento o preparación, ¿no?, puede ser inclusive retraumatizante, ¿no?, entonces siempre hay que irnos tranquilos con el sentir cuando nunca lo hemos hecho tan bien, ¿no?, como sabemos cuál es el punto 10 de dolor tal vez en nuestro miedo que hemos sentido en el mundo, ¿no?, y también el 1, ¿no?, cuando estamos por nuestra cuenta, si no estamos muy acostumbrados, hay que tirarla al 3, al 4, distraernos y volver a entrar, ¿no?, descansarle, claro, ¿no?, porque tampoco se trata de pasarla mal, ¿no?, como... Eso, eso me hace muy importante porque también el proceso terapéutico me he topado con abordajes en los que es darle y darle y darle y darle y darle y tienes que seguir trabajando en ti y dale, 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 síguele, síguele y espérame tantito, hay veces que no, hay veces que necesitas una pausa y déjame procesar lo que hemos estado revisando, déjame empezar a sentir mi cuerpo en 1, en 2, en 3, una pausita y un despeje, un darme más espacio mental y, ah, ¿sabes qué?, a ver, vamos a regresar, podemos ir por el 4, pero no, no, este, ya, lo que sigue, vámonos, 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 ¿no? No, 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 o sea, creo que no hay prisa, ¿no?, creo que el proceso de autoconocimiento es eterno, es para toda la vida y hay que tomar nuestros tiempos también, ¿no?, si de repente ya descubrimos cosas, nos costó trabajo, nos sentimos bien y quiero parar tantito, ¿no?, pues también está bien, ¿no?, como está chido, de ahí disfruto esto que me siento bien, porque, pues, ir viendo, comprender, entender, pues también duele, ¿no?, y hace generar cambios que es la parte más difícil, ¿no?, como el entender, digo, duele, ¿no?, aliviando también bastante, ¿no?, como no quita el displacer por completo, pero al entenderlo te lo disminuye, pero finalmente el hacer el cambio con lo que ya entendiste, ¿no?, qué difícil, ¿no?, implica. Es otro lugar. Es incertidumbre, es riesgo, ¿no?, y la mayor parte de las veces es siempre para un bien, ¿no?, como generar estos cambios, pero como da miedo, entonces ya que generamos algunos y nos sentimos chido, ¿no?, y por ahí hay otros que tal vez nos gustaría, pero pues también darnos el chance de, ahorita me siento chido, como voy a continuar ahorita chido y luego vengo a terapia y luego te visito, José, otra vez, y chido, ¿no?, como que también está bueno, ¿no? Claro, porque creo que hay la persona que le puede funcionar el vamos, vamos sobre esto, vamos sobre esto, vamos sobre esto, y puede haber la persona que, ah, vengo dos, tres veces, cuatro, ah, espérame, déjame ver qué anda con esto, y me alejo unas semanas, unos meses, un par de meses, y regreso, oye, quisiera otra consulta, quisiera otra decisión, válido, venga, vámonos, o sea, y es entendible porque, pues, nuevamente, ¿no?, tenemos diferentes formas de procesar, de aprender, de cambiar, de digerir, y es válido que haya distintos procesos, por supuesto, y diferentes formas y diferentes tiempos. Y también ganas de parar, ¿no?, o sea, de repente nos vamos a enfrentar a cosas que tal vez son dolorosas y que no queremos enfrentar en ese momento, y válido, ¿no?, o sea, creo que aquí la cosa es poder, ser libres y tomar la decisión, o ser autónomos de, si queremos verlo en ese momento, ¿no?, y no hay nada de malo, ¿no?, como si de repente nada más tengo la urgencia de sentirme bien porque quiero hacer ciertas cosas y no lo quiero como estar como ahorita entendiendo porque no tengo tiempo y no quiero verlo, ¿no?, pero hay que ser honestos también con nosotros, ¿no?, válido, ¿no?, existen cinco fármacos que existen increíblemente, ¿no?, para hacernos funcionar nuestra cotidianeidad sin tener que voltear a ver algo. Ojo, al momento de dejar de tomarlo, si no tuvimos un aprendizaje de repente del proceso, pues no podemos esperar como que continúe muchas veces el bienestar, ¿no?, pero si un ratito no queremos como también echarle como pensamiento, ¿no?, como tener análisis porque es doloroso o es cansado. Y es trabajo. Y es trabajo, ¿no?, como aquí la cosa es saber qué quiero en cada momento, ¿no?, y creo que el profesional de la salud, en este caso yo como psiquiatra, siempre debemos de respetar esa autonomía en las personas, ¿no?, como nunca como empujar hacia lo que nosotros queremos o creemos, ¿no?, que debería ser, o lo mejor para ellos, ¿no?, como este discurso muy retrógrado. Fíjate, en esta parte, ahorita me hiciste pensar en, y es una pregunta frecuente, de hecho, como en estos momentos donde algo no me está gustando de mi tratamiento psiquiátrico, psicofarmacológico, y lo quiero dejar por mi cuenta, ¿no?, y luego ya lo retomo. Ya, en cuestión de psicofármacos, digo, nadie está obligado, ¿no?, a tomar algo si no quiere, ¿no?, para empezar. Búsquense psiquiatras que no regañen, por favor, ¿no?, creo que es lo más importante. Lo más recomendable, según literatura, es tomarlo mínimo seis meses, ¿no? ¿Por qué mínimo seis meses? Entonces, sí, se conoce que altera la química cerebral, el antidepresivo, sin embargo, eso no es un mecanismo de acción, ¿no? Sí. La química cerebral se cambia desde el día uno que uno toma el antidepresivo, por ejemplo. Ya. Pero el efecto terapéutico lo empiezas a ver entre la segunda, cuarta, sexta semana de haber iniciado, ¿no? Entonces, realmente no hay correlación con el cambio químico que genera el antidepresivo y con la respuesta tan tardía. Lo que se ha llegado a concluir hasta ahorita, o la teoría ahorita dominante, es que justo este cambio químico va a llegar a producir cierta neuroplasticidad cerebral en ciertas áreas del cerebro muy relacionadas al efecto del estrés o hormonas relacionadas al estrés, como puede ser el cortisol, que se pega con mucha afinidad a ciertas áreas cerebrales vinculadas con el aprendizaje. Ya. Para alguien que sea bien ajeno a todo esto, ¿cómo le podrías tratar de explicar de manera sencilla la plasticidad? Es la generación de nuevas conexiones neuronales o el restablecimiento de ellas en algunos lugares, la forma en la que el cerebro se comunica entre diferentes partes, ¿no? Como nueva conectividad. La forma en la que se comunica el cerebro es a través de algo esencial que se llama neurona, ¿no? Que tiene como, digamos, como diferentes rayitos como en su cabeza, que se conecte con las colas de otras, ¿no? Entonces tiene como colas y rayitos que van conectando. Y están acostumbrados de esa manera a comunicarse. Y así se comunican, ¿no? O sea, la comunicación es química y eléctrica, ¿no? A nivel del cerebro. Cuando vivimos estrés, situaciones estresantes, ¿no? Que no solo tiene que ser un huracán o violencia de cualquiera de sus tipos, sino desde niños, ¿no? Como, no sé, algún estresor, algún susto, algún miedo, vivir alguna disciplina violenta, ¿no? Como esas áreas cerebrales se empiezan a alterar en funcionamiento. Porque la hormona del estrés principal, que se llama cortisol, llega y se pega muy fácilmente a las estructuras cerebrales, ¿no? Que están vinculadas nuevamente, lo digo, con el aprendizaje. Entonces, justo... No, pero sí, yo sí lo cacho. A ver, déjame ver si podemos seguirlo desde ahí. El hecho de que haya estas otras posibilidades de nuevos aprendizajes posibilita o facilita la posibilidad de otras percepciones, otros pensamientos, otras emociones. Justo. Ese era el efecto terapéutico, ¿no? Es a través de, justo, esas nuevas conexiones neuronales nuevas y se requieren mínimo como seis meses, ocho meses de tratamiento para que empiece como a restablecerse justo eso, ¿no? Y esa es la teoría actual más dominante vinculada a la función de los antidepresivos o cómo funcionan. Ya en el día a día, ¿cómo se sienten? ¿No? O sea, ¿qué hacen por ti? Ya en la cotidianidad, menos en un nivel como neurobiológico, es disminuir la intensidad de las emociones difíciles. Ya, ajá. ¿No? Disminuye la intensidad de los pensamientos difíciles, ¿no? Sí. Y creo que eso cambia, ¿no? O abre la posibilidad, por así decirlo, de justo aprender nuevamente de la experiencia que vas teniendo, pero desde otro lugar, ¿no? Sí. De pronto lo pienso como si fueran las estructuras o andamios de un edificio y que tal vez la forma en que estaba sintiendo, percibiendo sobre algo eran estas estructuras o andamios de acero y que se pueden volver de materiales más flexibles, que no sean de acero para generar otra forma de estructurarse o de construirse hacia arriba, ¿no? Sí. Ya en cuestiones como un poquito, o sea, entrando a esta como analogía de las cuestiones como técnicas también, el andamio sería otro tipo como de estructura como del cerebro. La neurona sería como tener un internet primero como de estos de... ¿Qué era? Como de los... ¿Qué? Finales de los 90, ¿no? Pues el teléfono. Pues el teléfono, ¿no? Ajá, justo, ¿no? Este... O de 56 kilobytes por segundo. Exacto. Y de repente como ya tener justo una conectividad más actualizada porque la estructura como del cerebro la dan otras cosas que también juegan un papel muy importante en la regulación de muchas cosas cerebrales, ¿no? Sin embargo, como aún se está viendo. Sin embargo, lo neurobiológico sí nos ayuda a entender funciones cerebrales, a teorizar acerca de, no sé, la conducta, ¿no? Inclusive como de la conciencia. Pero cada vez que intentamos precisar un malestar mental en el cerebro, fallamos, ¿no? O sea, a la fecha en psiquiatría no existe un diagnóstico por laboratorio. Ya, es que el cerebro de pronto se me hace como los físicos cuánticos que cada cierto tiempo dicen, ah, claro, así funciona esto. Oh, no, espérame, al tiempo, ¿no? No, resulta que no era de esa manera, es de esta otra. O como los astrofísicos, ¿no? Investigando el universo. Ah, no, claro, el universo es de esta manera y tal, tal, tal. Y al cierto tiempo, oh, no, no era de esta manera, es de esta otra. Claro, ¿no? Siempre va cambiando, ¿no? Finalmente la ciencia lo que busca siempre es tener teorías mucho más sencillas o con explicaciones mucho más sencillas de lo que está sucediendo, ¿no? Para poder como llegar al entendimiento. Pero aún no terminamos de cacharlo, ¿no? Una parte de mis estudios es en neurobiología justo de la esquizofrenia. Y ha sido bien interesante como a pesar de haberme aventado todos los estudios de neurobiología, entender el cerebro, estructuras cerebrales, circuitos, teorías y demás, a la hora de llevarlo a la práctica, como que no queda, ¿sabes? Como que, y lo que yo he encontrado mucho en los pacientes, en cualquier consultante, bueno, no en cualquiera, pero en bastantes, es esta búsqueda de responsabilidad al cerebro y a lo biológico para no tomar acción. Claro, tiene ese doble filo. Y por un lado está bien, hay diferentes paradigmas, ¿no? Hace mucho había un paradigma como muy moral, ¿no? Como los trastornos mentales, ¿no? En el que era porque estabas siendo castigado, era porque habías hecho algo, ¿no? Como un sinfín de razones. Y pasamos de un paradigma de moralidad, de explicación, a un paradigma de enfermedad. Y venga, alivio de la culpa, ¿no? Como está buenísimo eso, ¿no? O sea, me alivio de que, no es que yo esté haciendo algo mal, ¿no? Es que es una enfermedad. Y eso está increíble, ¿no? Esa concepción, ¿no? Y la entiendo. Pero nos quita responsabilidad alguno de todo. Nos deja sin autonomía, nos deja sin poder, nos deja sin poder decidir qué es lo que queremos, ¿no? Sí, porque si soy víctima absoluta de mi fisiología, entonces nada está en mis manos. Exacto. Ajá. ¿No? Entonces es peligroso como el paradigma de enfermedad. Y viene muy ligado a la psiquiatría, ¿no? Porque pues en medicina pues queda perfecto, ¿no? O sea, tengo una bacteria, ¿no? Y me van a dar un antibiótico y se va a quitar la bacteria con el antibiótico. Y es lo que me tengo que tomar. Y yo no puedo hacer absolutamente nada para quitarle la bacteria si no me dan ese antibiótico. Y es verdad, ¿no? Como lo necesito. Sí. Pero ¿qué pasa en el trastorno mental, ¿no? En la enfermedad mental, ¿no? Como pareciera que a pesar de que muchas enfermedades mentales tienen mucha afectación en la abolición, que es la voluntad, y hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Llega un momento en el proceso de recuperación, llega un momento, tal vez en los destellos de abolición que queda por ahí, la persona puede actuar en algo, o sea, tantititito, ¿no? ¿No? Y creo que ir aprovechando esos momentos donde sí se puede, ¿no? Como es importante también. Y ubicar y identificar, observar más momentos posibles que están en sus manos para ello. Claro, ¿no? O sea, porque... Y creo que ahí empezamos a trasladarnos a otro modelo, ¿no? Que pareciera que es un modelo biopsicosocial, ¿no? O sea, nos vamos de... Aparte de solo del cuerpo, ¿no? Empezamos a incluir como las cuestiones sistémicas, las cuestiones como culturales también, que son importantes. Porque, bueno, no sé, yo estoy como muy cansado y hasta la madre estar escuchando de que las personas tienen que mejorar su resiliencia, por ejemplo. Sí. O sea, es así de que, a ver, resiliencia, ¿qué? Pues, a que trabaje 30 horas seguidas, ¿de qué hablas? ¿Cuánta más resiliencia quieres, no? Como... Resiliencia tóxica. Totalmente, ¿no? Es así de que, a ver, no, no necesitan un curso de resiliencia a tus trabajadores, ¿no? Necesitan más horas de descanso y mejor paga, ¿no? Entonces, no podemos nada más como voltear a ver a una persona individual para poder decir que se pueda curar. Sí, como un ente separado de toda la realidad socioeconómica de la cual también es copartícipe. Exacto. Sí, o sea, es como, hace poco alguien me preguntaba, como, ¿y tú crees que ahora las personas vivimos con más estrés, ansiedad que generaciones pasadas? Bueno, hay una realidad socioeconómica, una realidad macro que sí es más complicada que generaciones pasadas. Por un lado, ¿no? Es una realidad, sí. Y también pensaba, por otro lado, somos actualmente más vocales de todo esto que experimentamos y todo esto que nos pasa en nuestro mundo interior, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos las herramientas de redes sociales, por ejemplo. Y también creo que le debemos, en parte, a toda la situación límite que nos llevó la pandemia y a la generación Z, que actualmente estemos siendo mucho más vocales de nuestras cuestiones de salud mental. Sí, totalmente, ¿no? Ha habido como, como llamarlo, visibilización, ¿no? Como de la salud mental, ¿no? Y ha sido como mucho, muy importante justo la participación de nuevas generaciones hacia ello, ¿no? Como yo todavía pertenezco a una generación donde, ¿no? O sea, de mamá, ¿no? Como no observé que ella comentara cosas o que fuera a hablar, a expresar, ¿no? Inclusive lo, lo mucho que yo veía en esa generación, ¿no? Era siempre como el esconder, ¿no? El no comentar, el ser visto como de cierta forma, ¿no? La imagen, ante todo, la imagen que se proyecta afuera. Totalmente, ¿no? Pero, pues, ¿de beneficio para quién, ¿no? O sea, creo que de beneficio para, hijo, perpetuar este sistema, ¿no? Perpetuar, ¿no? Perpetuar justo como, me gusta llamarle como el monstruo, como el sistema, ¿no? Que allá aparece en nosotros, se mete y genera un diálogo interno que creemos que es nuestra voz, pero son las exigencias del mismo sistema, ¿no? Heredadas a través del tiempo. Y que nos dicen que deberíamos de ir de cierta forma y actuar de cierta forma. Pero pareciera que cada vez hay más rebelión hacia ello también. Y eso es bien chido de ver, ¿no? Como nuevas formas. De seguro el monstruo cambia, ¿no? Y se vuelve más sutil y se va adaptando también a nosotros, ¿no? Pero siempre es bueno cacharnos, ¿no? Como justo en eso. Sí, creo que definitivamente va a tomar... Es parte de la naturaleza humana, ¿no? Va a tomar otras formas, el monstruo, como le dices. O nuestra parte, o nuestro lado oscuro. Que es parte de nuestra naturaleza humana. Tenemos un lado oscuro. Pero a mí me... Yo le digo la... Esto que estamos hablando de estas generaciones pasadas. Le digo... O le digo... Me gusta llamar la cultura del aguante. Y me gusta que haya esta revolución en oposición a la cultura del aguante. Claro, ¿no? Está buena esa, ¿no? Porque, pues, qué flojera y qué cansado estar aguantando todo el tiempo, ¿no? Sí. Porque toda tu vida se vuelve una bola de nieve de aguantar un montón de cosas así en... Y en función a quién o a qué, ¿no? Como no a ti, ¿no? Como no a tus intereses, no a tu autocuidado, ¿no? No a lo que sientes, a lo que quieres. En función a este monstruo del sistema, ¿no? Que no se preocupa por ti, ¿no? Que lo que quiere es perpetuarse a sí mismo y continuar y... Y digo, nos podemos meter ya en cuestiones como del panóptico y demás, ¿no? Pero pareciera que este monstruo como que va y seduce a otras personas y hace que piensen lo mismo. Nos empezamos a vigilar y a castigar entre todos, ¿no? Como... ¿Por qué intereses? Nunca los nuestros, ¿no? Digo, ¿cómo vamos a vivir en una salud mental, en plenitud y demás? Si vemos por, ¿no? El beneficio principalmente para mantener un sistema que no ve por nosotros. Oye, y ahorita también, hablando de todo esto y que dices salud mental. Para mí, y estoy seguro que para ti también es como... Como si a los artistas se preguntan, ¿qué es el arte? Siento que es un concepto que está en movimiento y va evolucionando. Y le vamos a poner poniendo un software update cada cierto tiempo, ¿no? A que alguien te pregunte, ¿qué es salud mental? Actualmente, o sea, porque es por supuesto que si le pregunto a José Valencia dentro de seis meses me va a decir otra cosa. Pero actualmente, así, enero 2024, a alguien nuevamente que no le ha entrado a todos estos procesos o que solamente quisiera que se le explicara de manera sencilla, ¿qué salud mental, qué le dirías? ¿Por dónde podría empezar eso? Para mí, la salud mental es la templanza entre el gozo y la supervivencia, ¿no? Ok. Y la, no sé, tolerancia, no. Bueno, sí, tolerancia a las diferentes sensaciones y estados del cuerpo, ¿no? Y cuando digo tolerancia es como que no generen en su mayoría, porque siempre va a haber nuevos que nos van a sacar de lo que hemos aprendido y pareciera que recaemos en los patrones de siempre. Pero nada más regresamos a los patrones de siempre, no por una recaída, sino para confirmarnos cosas, ¿no? Para confirmarnos que no queremos regresar o que sí queremos regresar. Entonces, quitemos siempre la culpa. Pero bueno, la salud mental básicamente creo que es libertad, ¿no? Libertad, o sea, cómo queremos responder hacia ciertas situaciones. Autonomía, cómo queremos responder, ¿no? Muchas veces tenemos conductas automatizadas como desde el miedo, ¿no? Y que tiene que ver con la supervivencia y que muchas veces interfiere con nuestro gozo, ¿no? Y cuando estamos en estados constantes de supervivencia, que no nos culpo, vean el mundo, ¿no? Cómo está. Pues lo que sucede básicamente es que empezamos a interferir con nuestro gozo y dejamos de ver por nosotros, ¿no? Y empezamos a actuar desde el miedo y desde el sobrevivir. Pero que no está mal sobrevivir también, porque nuestros conductas evasivas, nuestros mecanismos de defensa, a lo largo de la vida como humanos, ¿no? Nos han hecho estar aquí como especie, ¿no? Sí. O sea, sin supervivencia tampoco somos, ¿no? Entonces, necesitamos este lado como de gozo, sin duda, ¿no? De creatividad, de conectar con otros, el apapacho, el amorcito, ¿no? De sentirnos como tranqui, en plenitud. Pero pareciera que, pues, el mundo no siempre es tan, como puedo decirlo, inocuo, ¿no? Sí. Necesitamos el otro lado también. Y es entonces encontrar esta templanza, ¿no? Saber salir de uno, entrar a otro, saber cuándo utilizarlo, que nuestras defensas no se automaticen, ¿no? Que nuestro gozo no se automatice, saber cuándo tenerlo, ¿no? Ahí también creo que tocas un punto muy, muy general como de... Me parece que es algo donde muchas personas inyectan culpa a sí mismas por la recaída. Y creo que también es parte de nuestra labor como... Que comprendan que la recaída es parte natural, esperable, humana del proceso. De hecho, teóricos hablan de fases de los procesos de cambio, ¿no? Y hablan de una fase de negación, pre-contemplación, contemplación, acción, mantenimiento. Que cada una tiene que ver con si estoy pensando que no tengo nada, si pienso que probablemente hay un problema. Ah, creo que hay un problema y que debería de cambiar algo. Ah, bueno, ya voy a actuar y actuamos y de repente nos mantenemos. Pero así, sorpresa, ¿no? Y como noticia, como para todos, ¿no? La recaída es más norma que excepción. Es parte del proceso de cambio, ¿no? Y por eso digo, regresamos para confirmarnos cosas, ¿no? Para darnos cuenta de cosas, ¿no? Y llegamos al mismo patrón de pensamiento, de conducta, de consumo, de lo que sea, ¿no? Y de repente es así de que, ah, ¿no? Pero volteamos a ver siempre esa parte del proceso como una parte que nos puede enseñar mucho, ¿no? La recaída puede ser una opción, o sea, perdón, una posibilidad de aprendizaje mucho muy grande. Y me gusta esta parte que comparto mucho de despojar de culpa, ¿no? En esos momentos de recaída, de no, no, hey, a ver, ¿y qué más podemos aprender? ¿Qué más nos deja esta nueva vuelta a tocar este lugar o esta otra vez, este momento? Y cómo podemos seguir creciendo a partir de eso, en lugar de me voy a flagelar y a sentir culpa y a permitirme envolver por la culpa porque hay un, yo no debería estar pasando nuevamente por esto porque yo ya he trabajado en esto. ¿Cómo otra vez estoy en esto, Polo? Claro, y creo que sucede y va a suceder mientras sigamos viviendo y mientras seguimos experimentando cosas, ¿no? Ahí va a estar. Y es importante aprender, ¿no? Como dices, ¿qué significó, no? Como, ¿por qué llegó? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? Y lo de la culpa, híjole, creo que nunca deberíamos de volternos a ver con ese juicio, ¿no? O volternos a ver con esa sensación. Creo que la culpa es el gran monstruo nuevamente del sistema, ¿no? Haciendo creer que fallamos y que somos lo peor y demás. Pero si volteamos a ver la recaída o como, me ha gustado decirlo últimamente, como la confirmación. Está bueno. Sí, le quitamos ya connotaciones negativas como a todo el asunto. Recaída, claro. La recaída. Está medio doloroso. Esa es la confirmación, no la reconfirmación. La requete confirmación. Justo. Y cuantas veces sea necesario. Sí. Si lo volteamos a ver como una forma de lidiar con algo difícil para nosotros, creo que podemos empezar a ser más compasivos y tener menos culpa, ¿no? O sea, regularmente regresamos a los mismos patrones cuando hay alguna dificultad. Y entre más grande la dificultad, más duro el regreso del patrón, ¿no? Entonces, si ese patrón en algún momento de nuestras vidas nos funcionó para lidiar con algo, ¿no? Pues es probable que en algún momento lo vayamos a volver a ser, ¿no? O sea, cuando la emoción o la sensación o la experiencia sea lo suficientemente intensa para traerla, ¿no? Sí. Y no significa que esté mal, ¿no? Entonces, voltearnos a ver con otros ojos, con más empatía, con más compasión, ¿no? ¿No? Saber que estamos repitiendo por lo mismo. Porque nada, no sirve el juicio. Aquí no sirvió de algo, ¿no? Sí. Nada más se entorpece más el proceso, ¿no? Ya que hay cierto malestar. Funciona ese juicio hasta que deja de funcionar, ¿no? O sea, sí, tal vez nos motiva a leer un poco más, ser mejor estudiante, ¿no? Ahí ya todo proyectado yo, ¿no? Pero, y de que conocer más y ser el mejor profesionista y no sé qué. Y digo, chido, ¿no? Nos ha llevado a ciertos lugares, pero ¿qué tal la pasamos en todo ese proceso con ese juicio? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Es como, ahorita que hay esas confirmación o reconfirmación, ¿no? Y la fuerza y las implicaciones del lenguaje, ¿no? Y un concepto de cómo lo estamos utilizando y cómo lo estamos manejando con otros mismos. Y cuando, ahorita hablamos de compasión y todo esto que se nos inyecta o se nos impone externamente, pues todos esos, es que tú deberías estar haciendo esto. Que si tú tendrías que estar, ¿no? Todas esas voces externas o todas esas ideas que nos implantamos. No, es que, por poner un ejemplo muy común, no, es que para los, para la edad que tengo, yo ya debería estar haciendo A, B, C, D y X, ¿no? Y esos deberías, yo creo que es una de las invitaciones más frecuentes que hago, como a revisarlas. Y, pues, tal vez en algún momento decidiste que preferirías o te gustaría, pero no necesariamente deberías o tendrías que estar haciendo esto y esto y esto, ¿no? Claro. A mí me gusta siempre preguntar así, oye, pero va, chido, le digo, pero pues ¿cuál es la prisa? Ajá, es que, oh, la prisa, claro. La prisa es un gran constructo así inyectado y hay un montón de prisa innecesaria. Totalmente, no. Ah, pues simplemente hace rato que platicábamos y que venías para acá. Sí, pues justo venía para acá y yo ya de que toque llegar a cierta hora porque quedé con Polo de vernos y esto ya se tardó y no sé qué y como que de repente es que ¿por qué me está importando tanto como llegar temprano, no? Como Polo ya me dijo, ¿no? Que no había bronca, ¿no? Si yo me tardaba un poco más, ¿no? Y ahí sí, yo como preocupado, ¿no? Y de repente ya después de ahí de darle varias vueltas al asunto es así de que claro, ¿no? ¿Cómo no va a estar ligado con unas cuestiones como de productividad nuevamente inyectado justo como de un sistema de cómo debería de ser y cómo debería organizar mi tiempo? Y que si soy puntual, los otros respetan el mío, entonces yo puedo hacer más cosas. Y digo, wow, ¿no? ¿Y dónde estoy disfrutando? ¿Cómo que? ¿Por qué no pude ir como viendo algo más o escuchando unas rolitas, no? O sea, como pensando que no iba a llegar a tiempo, ¿no? Por algo que Polo no me había dicho, nadie me exigió que llegara a tiempo, ¿no? Pero yo me estaba exigiendo, ¿no? Como que... Y digo, es importante voltear a ver eso, ¿no? Como las autoexigencias que no son auto, ¿no? Son de afuera realmente. Sí. Y a mí me gusta mucho esta parte también y creo que por lo que hemos platicado también lo compartes, ¿no? En la práctica profesional, estar bien lejos de pintarte como esta persona que lo tiene todo en control y lo sabe todo. Y claro, yo todo esto, yo no hay nada que deba trabajar en mí, ¿no? Claro que hay cosas que también como seres humanos y propiedades de la salud mental, nos toca trabajar. Y gracias a que tenemos eso que trabajar, también podemos acompañar incluso de mejor manera, ¿no? De manera más humana. Claro. Siempre, o sea, profesional de salud que no se trabaja, no tengo la mayoría de cómo le hace, ¿no? Como creo que a mí me costaría mucho trabajo, ¿no? Sin duda somos humanos, ¿no? O sea, ahí también estamos aprendiendo, ¿no? Y como hemos dicho varias veces aquí, no por tener la teoría significa que ya lo tenemos todo solucionado, ¿no? No, claro que no. Como digo, tenemos la teoría, pero la vivencia es otra, el vivir es otro, ¿no? Y podemos entender cosas y observar cosas y como compartir otras tantas, ¿no? Como, pero pues también ahí evitamos y también vivimos en la fantasía y también, no sé, nos enojamos y estamos tristes y demás, ¿no? Entonces, sí, es bien importante el trabajo que tenemos que hacernos a nosotros mismos también, pero como cualquier humano. Sí. A mí me gusta mucho decir que, y creo que va con esto, afortunadamente y bellamente, y lo que digo usualmente es, la experiencia humana no tiene atajos. No, hombre, no. No, no la tiene, ¿no? Y tampoco tiene equilibrio, ¿no? O sea, porque es algo que escucho con mucha frecuencia, hablando de las cosas que me he preguntado. Quiero encontrar un equilibrio, ¿no? Y así, ¿cómo un equilibrio? Pues sí, que todo esté bien balanceado. Y yo así, que, híjole, está difícil, ¿no? Como, es que como un equilibrio así, 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 que no se mueva absolutamente nada. Y me dicen, sí, y le digo, pues ni que estuvieras muerto, ¿no? Ajá, ahí vamos a encontrar equilibrio. O sea, ahí vamos a encontrar ese equilibrio, ¿no? Como esa estática, pues es un sistema muerto, ¿no? Como, creo que acá la cosa es como saber cómo regresar en un lado de la balanza al otro lado e irlo como equilibrando. O sea, un equilibrio dinámico, ¿no? Como que no se termina de caer nada, ¿no? Pero, y con ello es, a veces vamos a estar en gozo, a veces en supervivencia, ¿no? Entonces, a veces nos vamos a enojar y vamos a reaccionar y demás, pero a veces vamos a estar riendo un chorro. Y a veces vamos a estar tristes, y a veces no. O sea, la salud mental no es un estado básicamente estático, ¿no? De bienestar. Es que sería como decir, ya no quiero ser humano. Exacto. Ajá, como alguna vez me pasó. Quiero ser una piedra. Sí, sí, sí. Oye, yo hago esta pregunta mucho la primera vez. Oye, ¿qué te gustaría trabajar? ¿Qué te gustaría resolver? Es que me enojo mucho, soy muy enojón. Me gustaría ya no volver a enojarme. Pues, pues, no, espérame, no va a pasar eso. Es parte, ¿no? De ser humano y de, qué bueno que te enojes. Va a haber momentos donde necesitas enojarte. Claro. Y necesitas sentir miedo, necesitas sentir dolor, necesitas sentir tristeza. Todo. Pero luego viene así, pero es que, doctor, mi enojo es violento y lastimo a las personas. Y digo, ok, ¿no? Como hay que aprender a modularlo, ¿no? Y se puede, ¿no? Y de repente hablan de explosividad y impulsividad y que alguien es un trastorno de personalidad que ya nunca más va a poder regular su enojo. Y en esta perspectiva psiquiátrica ya es súper antigua, ¿no? Y uno se queda pensando así, ¿por qué creen que las personas no pueden modular o moderar, ¿no? Como, ¿por qué es todo o nada? A ver, ahí llegaste a donde, creo que fue la pregunta más frecuente. Es como esta duda muy generalizada, yo creo de, oye, pero si me receta algo, ya voy a tener que estar toda mi vida tomando ese medicamento. Y creo que es la duda más frecuente. Que obviamente hay una multiplicidad y diversidad de situaciones, casos, por supuesto, ¿no? Pero creo que es la duda así, la más permeada, la que más me toca. Lo ideal es que no. O sea, y en teoría debemos retirar el medicamento, ¿no? Muchas personas en su práctica lo mantienen por mucho, 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 mucho tiempo sin muchas veces haber necesidad o cierta indicación. También en, en, mientras estudiaba me he tocado con personas que lo han tomado por toda la vida, ¿no? Entonces, lo ideal es que no, que se pueda quitar, pero aquí la cosa nuevamente es que estás haciendo aparte del medicamento. O sea, va, el medicamento nos va a quitar lo abrumado, nos va a disminuir lo difícil, ¿no? Para que ahora de esta lista de siete cosas que teníamos, que no podíamos hacer, ¿no? Nos podamos enfrentar a hacer una porque ya no se va a sentir tanto miedo y lo vamos a hacer porque ya fuimos a terapia y nos dimos cuenta, ¿no? De ciertas cosas que nos ayudaron como también como atrevernos a, ¿no? Actuar. Pero si yo me siento un poco mejor, no quiero voltear a ver, ¿no? No quiero aprender, ¿no? Eh, me es incómodo, ¿no? Como, o simplemente no quiero ir ya, ¿no? También válido, ¿no? Pues el medicamento puede ser para toda la vida, ¿no? O sea, el medicamento va a ayudar siempre inicialmente cuando tenemos alguna cuestión como mucha, muy egoizada, ¿no? De mucha intensidad. Que necesitamos romper ese ciclo, principalmente los que se vienen, que son como de supervivencia, manifestados en diferentes formas, ¿no? Para que pueda empezar a haber un nuevo reaprendizaje acerca de cosas que, bueno, eso ya es terapia, ¿no? Pero si se rompe el ciclo y nos sentimos bien, ¿no? Regresamos a las actividades y continuamos igual, ¿no? Y decimos, claro, la depresión solo es una cuestión biológica de problema de serotonina y con el medicamento se me reguló y ya lo voy a quitar y todo va a estar bien. Pues, o si, noticias, ¿no? ¿No? Como, no, no funciona de esa forma, ¿no? Entonces, ahora sí que depende también de los eventos que has tenido en tu vida, ¿no? O sea, aquí es por decisión, quiero aprender o no quiero aprender, ¿no? Pero otro escenario, ¿no? Es, híjole, hay historias de vida, circunstancias sociales, ¿no? Influencias sistémicas tan duras, ¿no? Que los medicamentos funcionan por mucho, mucho, mucho tiempo porque la curación y la asignación a través de la psicoterapia toma mucho tiempo por todo este dolor que se habita en el ser y que no está mal, ¿no? Aquí la cosa es poder tomar la decisión, ¿no? ¿Cómo quiero ayudarme? ¿Cómo quiero tratarme? Quiero pura psicoterapia, ¿no? Quiero medicamento y psicoterapia. Quiero terapia alternativa, ¿no? Y psicoterapia. Quiero puro medicamento, ¿no? Como, pero saber cuáles son las limitaciones de cada uno y cuidar nuestras expectativas también acerca de cada uno de los abordajes, ¿no? Repito, no podemos depositar en los medicamentos un bienestar, no en los psiquiátricos. Sí, no dejarles todo el trabajo, claro, por supuesto. Oye, pues, nada, siento como muy amplia y muy bella la conversación, pero también, pues no sé, si hay algo más que tú quisieras agregar o dejar como un mensaje final. Fíjate, principalmente me gustaría tratar de dirigirlo a alguien que tal vez no esté escuchando y que está como en esa parte de contemplación entre dar el paso de, a ver, voy a intentar esto, voy a trabajar en mi salud mental. O que tal vez esté en la duda, ¿no? De como si me ayudaran algo, me beneficiarán algo esto. Como no sé, algo para esa persona. Vas, ¿no? Como siempre va a ayudar en algo, ¿no? Y no se van a, no se deberían tomar decisiones que tú no quieras tomar, ¿no? Alrededor de los tratamientos y demás, ¿no? Siempre recuerda que tú eres autónomo, ¿no? Y libre de tomar el medicamento o no tomar el medicamento. Si quieres, apoya con él o sin él, ¿no? Y que eres libre de comentárselo a tu profesional de salud, a quien quiera como que tú elijas. Y si te empiezan a regañar, a castigar, a decir que hay resistencia y que te lo tienes que tomar y que por eso no quieres mejorar, vete de ahí, ¿no? Como la verdad que ese sistema de orden paternalista no te va a funcionar de nada, ¿no? Aquí la decisión la tomas tú. Busca que te cuenten, que te hablen de efectos adversos de diferentes medicamentos, de diferentes cosas, que te contesten tus dudas y te toma la decisión informada, ¿no? Pero si tienes la duda de ir o no ir, es porque seguro algo ya también ahí te movió y te gustaría revisar o ver. Y tal vez no es nada o tal vez sí, ¿no? Pero mejor que te quite alguien la duda o que te ayude a quitarte la duda, ¿no? Sí, ahí me gustaría, a eso que dices que me parece súper valioso, también finalizar con eso, ¿no? Que si vas con un psicoterapeuta, con un psiquiatra, que te sientas en confianza de que no hay... No hay ninguna pregunta fuera de lugar, boba, ingenua. Tienes todo el derecho del mundo de tener claridad de tu proceso, de lo que están haciendo, para qué lo están haciendo y que tengas a partir de eso toma decisiones, ¿no? Informadas. Y eso, que estés en un proceso en el que realmente te sientas acompañado, acompañada, acompañada y que te ayude a abrir posibilidades. Sin duda, ¿no? Aquí la cosa es que te sientes mejor. Sí. Ey, pues muchas gracias, de verdad. Ha estado bien linda esta conversación y yo creo que, pues nada sé, espero que les... Nuestra conversación aquí entre José y yo les haya dejado algo valioso a quien escuchó hasta acá. Y, pues, desearles lo mejor. Obviamente, Pablo, muchas gracias por invitarme y un abrazo a todos. ¡Abrazo! Nos escuchamos pronto. ¡Chao! ¶¶